María, dame un poco de tu serenidad, un poco de tu paciencia, un poco de tu fidelidad. Hola a toda la comunidad Agustina, somos la familia Cancino Xtikra en representación del tercero medio año. Vamos a iniciar nuestra oración del mes en honor a la Virgen María, en el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús en Belén. María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En la cercanía había unos pastores que pasaban la noche a la intemperie vigilando su rebaño. Se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió con su luz y se llenaron de miedo. El ángel les dijo, no temáis, os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Palabra de Dios. Meditamos. El hijo unigénito del Padre, la segunda persona de la dignidad, el Dios infinito, nace de María en nuestra tierra. No llega como Rey poderoso. No escoge la capital de un espelio o un palacio. Para él no hay lugar en una casa. El pequeño Jesús aún no habla. Sin embargo, es la palabra viviente del Padre. El aspecto visible de su misericordia. Dios se ha hecho niño, no hombre adulto. Nadie le puede temer. Él es la gran alegría de Dios para el mundo. Imploramos. Padre lo siente. Esta noche millones de desvalidos, sin techo, los fugitivos, de hierra y catástrofes no tendrán albergue en ninguna posada. Y muchos niños nacerán en espacios indignos de un ser humano. En ellos vive Jesús pobre. Muéstranos cómo acogerlos bajo un techo en la paz de Belén. Amén. Invitamos a orar por nuestras intenciones, especialmente por las madres que están orando por la salud de sus hijos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Y a nuestra madre, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos la intersección de la Santísima Virgen María en todo nuestro quehacer diario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, enciende mi fuego, enciéndeme con tu luz. Yo quiero arder por Cristo, por el fervor que tienes tú. Amén. 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 Amén.